Bueno y a esta hora vamos a establecer contacto vía telefónica con Patricia Mora, ya es diputada, miembro de la comisión que investiga el caso del cementazo en Costa Rica. Bienvenida, diputada. Muy buenas tardes, muy agradecida de la comunicación con ustedes. Fíjese, estos han sido minutos tensos, toda vez que se conoció que desde temprano estarían funcionarios policiales avalados por la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia de su país por orden de la Fiscalía ejecutando estos allanamientos en el interior de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está manejándose en estos momentos esta situación? Vea, efectivamente formo parte de una ciudadanía conmocionada. Nuestro país no está familiarizado con este tipo de situaciones, pero sin lugar a dudas desde la Fiscalía General de la República y con una sala tercera de lo penal hoy constituida por los magistrados y magistradas suplentes se han tomado las medidas urgentes que parecía que no podíamos durar más en tomar. Medidas dolorosas, pero lo que está en riesgo en nuestro país es nuestro Estado de Derecho, la salud de nuestra democracia y el robustecimiento de nuestra institucionalidad. Así que me parece que se está caminando por el camino que debimos de haber recorrido desde hace muchos años y no encontrarnos, como fue el caso, con una Fiscalía General que desestimó durante años, archivó durante años todas las denuncias que llegaron hasta sus manos, provocando el escándalo que hoy tenemos delante de nuestros ojos. Costa Rica ha atravesado, sin lugar a dudas, el escándalo de corrupción política más importante y más grave de su historia. Diputada, fíjese cómo se maneja usted o cómo en estos momentos hace referencia a este caso, sobre todo porque conocemos que los diputados tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cómo queda la Asamblea Legislativa allanada en estos momentos y cómo quedan también los propios diputados que están siendo... No, no se está violentando. La inmunidad que nos cubre a los parlamentarios es una inmunidad para nuestro control político, no es una inmunidad para traspasar fronteras de otro tipo. Este allanamiento fue ordenado por señores y señoras magistradas, es decir, por los jueces supremos en nuestro país, y están en absoluta concordancia con el marco jurídico en el que vivimos. Aquí no se está violentando la independencia de poderes. Estamos ante un caso extraordinario en nuestra vida política y se están tomando medidas extraordinarias, por fin, después de que hay un clamor ciudadano exigiéndolo. Diputada, pero ya ahora que están más señalados por esta investigación los dos diputados a los cuales se les están allanando sus oficinas, por ejemplo, usted como miembro de la comisión que investiga el caso del cementazo, ¿tiene previsto en las próximas horas también tomar acciones contra estos parlamentarios? Sí, lo primero que tendríamos que hacer es solicitarle a los dos compañeros legisladores que renuncien al puero de inmunidad del que gozamos y que se pongan ellos personalmente a las órdenes del Poder Judicial, a las órdenes de la Sala Tercera, que ve lo penal, a las órdenes de la Fiscalía General de la República y que sea en los estrados judiciales donde ellos puedan dirimir su situación. Diputada, ¿hay otros estamentos, otros funcionarios que podrían en las próximas horas también comparecer ante la comisión que investiga el caso del cementazo, la comisión parlamentaria? Sí, la comisión está ahorita en la fase de la preparación de lo que va a ser el informe sobre estos hechos investigados, pero nos estaremos reuniendo para ver si se requiere de medidas de otro tipo en las próximas horas. Diputada, ¿nos puede contar qué han sacado o qué ha arrojado hasta ahora las inspecciones? Las inspecciones de aquí, como ustedes lo informaban, han estado saliendo los señores que la han realizado, han estado saliendo con equipo de cómputo y con distintos materiales, me imagino que necesarios para poder documentar los hechos denunciados, y lo mismo ha sucedido con otros allanamientos que ya se dieron como a las oficinas de los integrantes del Comité de Crédito del Banco de Costa Rica, señores que están hoy en prisión, como a las oficinas del señor gerente general del Banco de Costa Rica, ciudadano que también hoy guarda prisión, y en las oficinas de don Juan Carlos Bolaños, que fue el empresario que solicitó al banco los dineros para la importación de cemento chino. Agradecido con usted y con toda la información que nos aporta, señora diputada. Con muchísimo gusto. Patricia Mora, diputada del Partido Frente Amplio desde Costa Rica, la contactamos vía telefónica para aclarar un poco las últimas investigaciones y los allanamientos que lleva a cabo la Fiscalía en Costa Rica por el caso del cementazo. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.